¡Oh! Si es polaco, tírala tuya, tírala tuya Polaco, tírala tuya, tírala tuya Eric, tírala tuya, tírala tuya Polaco, tírala tuya El que tengas una punto cuarenta No importa este puñete y no agarra la popeta Porque tengo una escopeta lírica que golpe Lima te azota y te calla la bocota La ha tragao, presentao y asomao Te pirraste no que el culo, cuantas veces te ha pagao Soy el polaco y cada vez que canto maco Y como el truco le pego eliminando patos Salga de mi amor fuera, ¿y qué será? El pésimo que se morirán y el tipiento está despuesto En mi pezureto te pulmina el esqueleto Y no hago caso A raperos que no crecen y se pasa sin un fracaso Yo lo paso, tu punk y piura, punk y piura Tú y tu boogie dance, da Cabaluchis, son basura Y hoy el cuate, el guacamole no te suma Y luego te llamando el mamabicho Montezuma Que guaguita lúa cuando te clave Que te tira tu insalvaje, borrón y ya está El sí, que está en contra de mí Cuando me paro de frente no se traven a del fin Hablando baba, buscando fama Díganme, no dan nada Musicales internacionales Que dicen eso ni alberto Le gozan en ciudades Liricales, de las cuales Colmo, jirrita, son de sanales Colaco, tírala tú ya, tírala tú ya Colaco, tírala tú ya, tírala tú ya Eric, tírala tú ya, tírala tú ya Colaco, tírala tú ya, ya, ya Rasta, plasta, ya tome me falta Con la miscarata tú me cansa Y al coyote, tú trepa en el camino Pusiste a Catalino y se come para el camino Tanto fue tu destino Y yo lo celebro con una copa de vino Fino, la odisea, de que sea Embaraco, el bicho mío Yo lo tengo en la boca del nori Bien metido, está en este lío Voy prometido y sin cojón A mí me quieres pa'l carajo Yo te envío, yo soy frío Como un mozo polario Ay mamá, bicho, puedo confiar Si me parezco, amaneco Yo te tengo el truco Por blanco y lampe, bicho Te parece, ¿sabes, juco? Y una guerra de reyes Solamente eres un c*** Algo que me cuela, tú te eduques Tres y lo caduques Yo la puse contigo Como mi nombre pues se lucre Oye polaco Tira la tuya, tira la tuya Polaco Tira la tuya, tira la tuya Edi Tira la tuya, tira la tuya Polaco Díganme tú Ya, ya, anda Dorme tú molestos Que es lo que te tengo Es un lugar que te guardo Es un lugar que te atento Todo es el que canta Que me esté gigante Y luego opte por pichar Deja de quemar Por la chispa De mi mano Siente el último Y yo te estoy en un álbum Y hago el memorándum Que no perdono El rolo como el ronono Tu esencia destruye la capa de ozono No, no Yo te esporo No te cargas mono Te tiro y te pateo el moco Te bajo el moco Para mí tú eres muy poco Mi voz es bien potente Y con generosis Que destruye mentes como el hueso Los tiempos Hipnosis de la cual tú no escapas Te muero las zapas Cuando el gusto Te muero el flow Hoy voy a donde voy Porque soy quien soy Así que porque te entro no y voy Porque no eres maquerito Viste que eres maquerita Y en verdad me tienes cara De marronita Y si eso es tintejita Brega con eso Lo que están guillao De pancho De tocar el queso Y yo bien potente Pecueso Y eso es dedicado A Parque Orilla D.J. Nelson De El Playero Y D.J. Negro Y este mosquetero Lero, lero Le importa un pleno Seguirle a la moto Que en esto Yo soy primero Yo, yo, yo Yo, yo, yo